Yo no he ido a la luna, no he pisado las estrellas Miro al cielo desde esta tierra, no soy nadie especial No conozco al presidente Gobernadores, ni a la gente importante Soy solamente un pobre Pero algo puedo dar Yo conozco a Cristo El Rey de los Reyes Él es Señor de señores Lo llaman príncipe de paz Yo conozco a Cristo El que hizo las estrellas Y se pasea por cada una de ellas Y aún a mí me pudo amar Yo no he ido a la luna No he pisado las estrellas Miro al cielo desde esta tierra No soy nadie especial No conozco al presidente Gobernadores, ni a la gente Gobernadores, ni a la gente Importante Soy solamente un pobre Pero algo puedo dar Yo conozco a Cristo El Rey de los Reyes El Señor de señores Lo llaman Príncipe de Paz Yo conozco a Cristo El que hizo las estrellas Y se pasea por cada una de ellas Y aún a mí me pudo amar Y aún a mí me pudo amar Y aún a mí me pudo amar